y vamos a decir lo mismo, yo la noté muy tranquila, muy bien. Puede ser, pienso que como era teatro, mucha cola, mucho vestido muy grande, es incómodo de pasar entre los compañeros, para mí, pero igual podría haber estado un poquitito más. Sí, yo creo que me parece que había algo que tenía que ver con esto del cine, viste que siempre los premios Condo en los sur, tampoco es que se montan muchísimo. Acá mucho más. Yo hubiera quedado desembocada, si iba, ¿eh? Lo que tenía con el gasto. No, no se necesitaba. Lo digo por las dudas, pero bueno, vamos a comenzar con la conductora de la noche, Mariana Fabiani, que estaba fabulosa, lo digo yo. Divina. A dos vestidos, este fue el primero de la alfombra. Divino. Obviamente, una obra de arte de Gabriel, así que felicitaciones, Gabriel Lach, porque la verdad que el vestido soñado, ¿qué te parece? Impecable. Es un vestido de alfombra roja. Tal cual. Ella no defrauda nunca, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Porque de las figuritas que decís, no va a defraudar. Muy bien. Impecable, con una manga súper voluminosa que le da... Ella se conoce y ella sabe, digo, qué destacar. Y aparte, otra cosa para sumar, que me parece que de verdad es muy importante a la hora de hacer, digo, de encarar cualquier gala, fiesta, es el peinado y el maquillaje. Totalmente. El peinado y el maquillaje. Le podían haber tirado un baldazo de agua que no se le movió una pestaña en toda la noche con el calor de 40 grados que hizo hacer. Así que, Mariana Fabiani, a todo tu equipo, felicitaciones. A veces fue el segundo cambio que era hermoso también. El dorado. También, y es el dorado que está muy, muy, muy de moda, ¿no es cierto? Un vestido con profundidad. Totalmente. Parece 3D, fíjate. Sí, sí. Muchas texturas, súper bien. Muy bien. Súper, súper lindo. Bueno, por eso, también esto es un hallazgo del diseñador porque sabía que iba a estar en un atril y tenía todo enfocado en el escote y la verdad que el bordado y el nivel de detalle. Tenía hasta acá escote, creo que le puso cuantas piedras y le ha gustado detalles en este vestido que es exquisito. Sí, sabemos que Gabriel tiene muy en cuenta y sabemos que su trabajo es maravilloso, así que como diseñador y colega, un aplauso para Gabriel porque estaba sensacional. Un gran trabajo de Gabriel Larch. Y bueno, ahora ya que lo tenemos a Vicuña, también mirá lo que era, por favor. Está con una alfombra roja. Primero con la novia que tenía otro cambio. Pero hizo cambio. Sí, cambio de camisa. Los dos conductores. Muy bien. Porque era alfombra roja y era aire. Me parece que de todos se cambió. Me da la sensación de que este era más azul. Sí, este era azul. Claro. Este me parece muy oscuro para el fondo negro del banner. Digamos, me gusta un poco más el otro porque destaca más. ¿Qué pensás? Sí, divino, impecable. Igual le estamos liando. Muy fino, muy fino. Impecable, impecable. Y ella estaba con un diseño, creo que es de la hermana. Sí, de la hermana. De una firma que se llama Merengue. Y le quedaba divino. ¿Quién se equivoca con un negro? ¿No? Claro. Nadie. Espectacular y divina. Te digo algo. Mucho más linda personalmente que en foto. Te lo dije a ella. Igual que linda pareja. Te digo. Ahí decís, me invitan a un trigo, encantada. Sí, vamos. No pongo ninguna condición. Claro. Mirá que viste todo pensando. Es de los actores que no tiene prejuicio de vestirse bien. No es menos actor porque vaya bien vestido y bañado. No, no, no. Claro, por favor. Es muy prejuiciosa lo que está diciendo. Yo tengo que poner un poquito de voluntad look, ¿no? Los hombres que a veces... Claro. Me encanta. Vamos a hacerse el alternativo. A ver, Ximena Cardi. Mirá lo que era Ximena Cardi. Ay, me encantó. Muy linda. Impecable, es muy lindo. A mí. Coincido. El color no era el que he apropiado, pero bueno, ella tiene un estilo divino. ¿No te gustó el color, Claudia? No mucho. Es un color que viene en tendencia. Pero es muy difícil. Es un color muy traicionero. Pero es un color que viene en tendencia, que es como un verdecito agua con un tono de grisáceo apagadito. Pero bueno, obviamente que lo luce espectacular. O sea, son colores que dan bien en foto quizás, pero en cámara la luz de la cara, si no. Sí. Queda muy lavadito el color. Igual ella es tan fresca, lo hizo tan bien. Descubrí una gran compañera. Gran compañera, solidaria, generosa. A Cardi de verdad demostró y creo que va a ser una gran conductora si se lo propone. Porque lo hace muy bien, es muy fresca, muy natural. Sí, divina. A mí me parece que yo no sé de quién era el vestido, pero me parece interesante que trajo como una figura diferente también. Sí, sí. En general no estamos habitados a saber. A mí me gustó. Y ella estaba como un poquito incómoda con el escote porque se encontró con Susana, se encontró con Susana y le decía, ¿qué escote? O sea, no es tan cómodo para esta situación, ¿entendrás? Estar con el micrófono es tan cómodo. Ese vestido en otro color es una bomba. Sí. Porque tiene un montón. Eso es óptimo. Vamos a continuar ahora con Ángel Formal, Ángelito. Está justo. ¿No? ¿Qué pensás? Ni sobra ni falta. Yo creo que hay como un avance en la moda de los hombres, en la elegancia de los hombres en estos premios. Se están poniendo como las pilas y la verdad que todo es tan impecable, se saben lookear, están bien asesorados. Es que un hombre de Smoky no falla. Pregúntale a James Bond, mirá. Viste como que sí. Impecable. Me gustan los zapatos de Ángel. Impecable. Y todas las personas que trabajan en esta industria, en la medida de lo posible, si no tienen quien les preste, si van a invertir con esto... Y con Smoky tiene... Cualquier hombre de bien tiene que tener... No va a pasar de nuevo nunca. Vamos con Guido Záfora. A ver, a vos te vamos a agarrar. El mejor. Uno de los hombres es el más elegante. Muy bien. Muy bien. Impeque. Muy bien ese pinque. Muy bien. Sí, es de Jean Pierre. Muy bien. El arito de más. Y el traje de los blancos. Te gusta colgarte el arito. A mí me gusta el arito. Pero es estilo. Claro, está bien. El arito de más. Bernie, ¿vos qué piensas de la Bichu? Me parece que está muy bien. Esto es súper tendencia a los broches. Me parece impecable. Si el aros es bueno y te queda bien, está bien. Gracias. Era bueno, ¿no? Sí, todo Jean Pierre. Y vino. No podemos. Ahora con ella, que fue la estrella de la noche. ¿Quién? A ver, Mirta. Ah, mi amor. Estamos esperando. La estrella número uno. ¿Quién? Pidime la foto primero. ¿Quién? Por eso, nadie dijo nada. La verdad que Mirta, maravillosa. Siempre, siempre. Pero sobre todo creo que de Mirta, aparte de su elegancia de tantos años, de su energía. Yo creo que si uno está así para abajo, la vemos a Mirta y decimos, ¿qué nos podemos...? ¿De qué me voy a quejar, Maravillosa? ¿De qué me voy a quejar? ¿De qué me voy a quejar? ¿De qué me se viste todo el día? Por Dios, si es... Sí. Yo estuve hablando y me contaba Vidal, que es su asesor de imagen, de todos los eventos que va, cómo se viste, cómo se alegra ella al prepararse. Todo. Y aparte le tenemos que contar a la gente que este atuendo fue muy pensado. Sí. Porque ella, como bien lo decía, ella es una figura del cine nacional, del cine de oro. Total. Donde las divas se vestían de blanco por excelencia. Y Mirta siempre cuenta una frase que ella decía siempre que el blanco es diva, aunque los directores de fotografía odiaban. Porque cada vez que una mujer se ponía blanco, tenían que luchar con las luces. Entonces, ¿qué hizo ayer este guiño? Que fue este vestido blanco fabuloso, emulando. Mirá lo que es. Por eso, todo pensado. Todo pensado. Pensadía, ahí te das cuenta. Vos sabés, Flor, que se le armó un living especial a Mirta, a Chiquita. Llegó puntual. Sí. Y fue hermoso el encuentro de Graciela Borges, Susana y Mirta. Ah, ya. Por detrás. Bueno, lo subí a las redes para que lo vean porque de verdad, verlas, porque son divas. Ah, qué bien que está la Borges, chicos. No, la Borges es impecable. Tremendo. Así que chicos, aprobadísima la chica. Divina, divina. Sí, qué vamos a decir. Por favor, a la Gocot. Ahora, la su, la sa o la na. Que apostó a la moda circular, chicos. Eso me parece bárbaro que repitan. Y que lo repitan tan cerca de haberlo usado. Sí. Súper bien. Un diseñador argentino que vive en Milán, que contó que la veía desde Chiquita. Se lo mandó. Sí. Claro, y se lo mandó el vestido. Bueno, ahora triunfó él en Milán. Y la voz. Después decís el nombre de quién es y lo quiero saber porque me lo estaba buscándolo yo. Sí, porque no salió, pero sí, es el diseñador que ya está recibiendo varias prendas de él. Contó la historia. Igual me gustaría preguntarle a Bernie, para que la gente que nos está mirando, ¿qué es la moda circular? Vos que vas mucho a la casa del teatro y constantemente, para que la gente aprenda. Cuando volvés a reutilizar o cuando compras ropa que ya han usado, que pueden ir, gracias por darme el pie a la casa del teatro, Santa Fe, 1, 2, 4, 3, de lunes a lunes de 14 a 18 a comprar ropa de los artistas y de gente que dona, y que por favor los artistas donen un poquito más si pueden, vos donas. Sí, sí, también. Pero tiene que ver con eso, con usar piezas. Es volver a usar, darle una segunda vida a un vestido, como en este caso Susana, si tienen y está el desafío de los estilistas o de las celebrities en volver a armar un nuevo look con el look o cambiar el peinado o poner otro accesorio para volver a usarlo. Y aparte también había... Llamar a hacer marmo. Sí, también había, hay algo que sucede que en general, cuando a vos te debe pasar, Claudia, cuando una mujer se compra un vestido, es porque, y vos se le hiciste a medida, es porque le gustó y si se lo puso, es una pena tener que dejarlo y no usarlo nunca más, porque lo estás en una fiesta. Totalmente, con joyas. Totalmente. Claro, con joyas y son... En Argentina los diseñadores, esto no lo puedo decir vos porque sos diseñadora, pero a los diseñadores no se les da el valor de lo que hacen. Hay mínimo cuántos, 10, 15 personas detrás de un vestido, entonces... Sí. Son joyas de verdad y muy costosos de hacer en un momento difícil. Sí, la verdad que cuando te gusta un vestido, querida, lo tenés que usar hasta el cansancio, es lo que hago yo. Es la verdad. Y bueno, ella tiene una cartera, que era una cartera Fendi, que era como un sobre grande, era medio Navidad. Sí. Porque la combinación rano va, ¿qué les parece? Qué miedo, ¿no? El verde con el dorado. Siempre cuando uno se prende, tiene un vestido en ese color, siempre tiene ese miedo del dorado porque nos hace recordar la Navidad. Y no, chicas, es maravillosa la combinación. Es una combinación eterna. Eterna, así como se puede combinar con el plata, se puede combinar con el dorado. Estaba muy bien de pelo y de make-up. ¿Sabés quién hizo el pelo? Osby volvió. Bueno, hermosa de pelo. Con la humedad que había ayer, mantener ese braille, si no fuera una crema, sería un milagro. Así que maravillosa, Susana. Continuamos con Natalia Oreiro. Mirá. Ahí la amo. Divina. Humilde, generosa, buena gente. Hermosa. Impecable el vestido. ¿Qué te parece? Me encantó. No me gustó tanto el pelo con las pelotitas, pero me pareció mucho. Yo, mucha información acá adelante, arriba. Pero el vestido es un ondo. Era como un look nacha de vara. Un diseño de ella realizado por otro diseñador. ¿Sabés qué? Mirá. Manuel González. Claro, es un diseño de ella que lo hizo Manuel González. Igual me parece que lo interesante, Natalia, que fue al menos lo que me pasó a mí cuando estaba mirando la transmisión, vos veías un pantallazo cuando pusieron la bandera, Guido. Sí. ¿Viste cuando pusieron la bandera? En el comienzo. En el comienzo. Y yo vi como un pantallazo y veo esas flores, y veo ese pelo y ese color, me pareció como, dije, claro, es eso. Es impactante. Es impactante, ¿no? Y fue uno de los momentos más emocionantes de la noche lo que hizo con Graciela Borges. Estudiarse esa carta, decirla con tanto amor, con tanto afecto, me parece uno de los momentos más hermosos del Martín Fierro de Cina. A ver, es una estrella. Lo que pasa es que anoche se notó mucho la diferencia, y está bien, no todos tienen por qué ser estrellas, pero se notó la diferencia de las estelares, de las estrellas, de los que podían hacer algún tipo de reclamo como Natalia, pero con otra dulzura, con otro tono, con otra estelaridad. Mira, eso es lo que pasaba cuando la ponchaban a Franchela, a Natalia, a la Borges, a Susana, te daban como luz a la pantalla, ¿o no? Sí. Y vamos a reconocer que Nati tiene esto de marcar mucha tendencia, o sea, ella tiene un equipo maravilloso donde se sabe lookearla, podés ver con el pelo. Es todo como una inspiración de Gucci, de Sandy Mitele, ¿no? Y logra el objetivo, porque más allá del cabello abundante, con las flores y todo, es el impacto, y eso es un impacto elegante, digamos, ¿no? Ella dijo que quería también estar sobria acorde a la situación del país, que eso, bueno, puede ser discutible. Eso no es eso. Es que me... Bueno, sobria, 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 no estaba. La gente dijo que quería estar sobria. Sí. Eso no es eso. Muy sencilla. No, es que si vos la ves, en la televisión, vos te acordás lo que era el año pasado, era una escultura. Sí, ese es el que se llama marca. Me parece que es interesante la mirada. Vamos ahora con Guillermo Franchela, que venía del Caribe. Ay, divino. Y re buen mozo. Sí, un moñito lo hubiese puesto. Le queda bien ese largo de barba. Ay, sí. Sí, le queda bien. Ese largo de barba. Sí, sí. Pero es verdad que un moño... Un moño, pero bueno, tal vez, al tener la camisa abierta, estira un poco más visualmente el cuello y la barba. La barba. Fue muy pegado, pero estaba con su pañuelito. ¿El moño aumenta la edad o la corbata? Porque viste que muchos hombres dicen, no, porque me hace grande. No, porque hay tamaños de moño. Vos tenés que estar proporcionado al torso, esto para que la gente sepa. Si el moño ahora viene muy grande. Sí. Si vos sos muy chiquito, muy grande, es como que se te vas para adelante visualmente. No, quedás con un caniche. Te caes. A mí me gusta el moño grande. A él le gusta. Claro. Y porque vos sos medio petacón. Claro. Tenés que entrar. Tienes que estar toda en la medida. Acámos, si hacemos un moñito así, vos sos grande. No, de la radio, Guido me quería agarrar el moño más grande y le digo, no, le digo, este es el mío. Porque claro, es chiquito, pero es percherón. Claro, por eso, tiene caja. Bueno, así que aprobadísima. Sí. A ver, mirá, Graciela Borges está vestida. Una túnica toda bordada de Adrián Brown. Es historial. Los dos, mirá lo que son. Es una diva. Ahí hay una diva, ¿no? Tal cual. Ella es una diva. Sí, es como una entrada de diva y muy fiel a su estilo, Borges. Claro. Es ella, si vos ves, en todas las épocas, pero en realidad atemporal. Y mirá lo que luce, una estrella de cine, sinceramente. Fue la musa de Leopoldo Torres Nilsson, chicos. La siena, la piel de verano. La Borges es palabras mayores. Es que vos veías... Mira, qué buena película es. Claro, que si vos veías todas las fotografías de todo lo que hizo... ¿Por qué no se acostumbra? Porque la encontrás, no sé, vas a comer a piegar y está ella sentada. Y es amorosa encima. Claro, pero es otra de las estrellas más grandes que tiene nuestro país. Ayer, bueno, me dejó un mensaje esta mañana. Yo le mandé un mensaje muy afectuoso porque la verdad que me emocionó mucho la carta de Natalia. Porque aparte para Natalia tiene como algo muy personal con ella, de amor y admiración. Y yo le dejé un mensaje bastante extenso y hoy me lo contestó, por suerte, con un mensaje de audio para guardármelo. Porque es profunda admiración a ella por todo lo que ha hecho y por lo que es, ¿no? Y al discurso también fue muy interesante lo que dijo Graciela Borges. Porque el cine no se puede medir por las entradas. Por el éxito, el fracaso. Claro, tal cual. Bueno, pero eso habla de su profesionalismo, habla también de su don de gente. Ella grabó voz de la obra de teatro de Jimi Acardi y Andrés Gil, perdón. Y digo, también de la generosidad que tiene la Borges con los nuevos directores. A ella la llamás y puede y filma. Le pregunto, chicos, ¿está bien entrar con lente? Es una diva, puede hacer lo que quiera. Y llevarlos así. Divino. Y aparte cine. El cine te da como todo ese misterio. No, y realmente me... Sí, era... Sí, realmente, realmente. Va la mujer que más le demostraron cariño en toda la noche. Sí, es verdad. Todas las personas que subieron arriba del escenario le rindieron homenaje, destacaron sus palabras, de todo lo... Porque ya es lo que es, es muy generosa. Sí, es muy generosa, es muy amorosa y sobre todo cuando... Yo digo, de cuando empecé, que no me conocía nadie, que yo me acuerdo que nos encontramos en un lugar... Uy, es que ya ni existe una confitería y estaba ella y siempre era amorosa. Así que la verdad que para mí es un placer ver con ella también. Y de hecho, Mirta, viste que cuando subió, las buscó. Dijo, mis amigas. A Ana y a Graciela, o sea, las buscó. Bueno, mira, y está entrando con Brandón y también otro, ¿no? Otro señor. La historia del cine, yo lo veía las películas y yo digo, ¿qué joven es esto? ¿Cuánta cosa? No, bueno, películas que cumplen son para una rebelde. La para una rebelde, una película que se pasa en las escuelas. Eso es cultura, ¿me entendés? Es que bien. Y todo es cultura. Por eso es lo que estaba cerebrado ayer. Escúchame, a ver, Leo Sbaraglia. Estaba bien. Es otro, por eso su mamá. Estaba con un smoking de remera. Si bien la remera es más informal, pero al ser un smoking estaba como más cuidado. No lo hubiese elegido, pero no estaba mal. Era una remera buena, se ve el cuello bien. Informal, formal. También, otro brazo que hizo a Peliculones. Ese personaje de Juan, el personaje que hace de Juan es espectacular. Y vos viste que es un actor que siempre te da, él siempre me da Moncler. Sí, bueno. Sí, siempre me da como... Leo es el hombre internacional también. Leo, de que trabaja en España. Tiene un estilo. Tiene un estilo. Hace un actorazo. Entonces, ¿y se permite que vaya así? Sí, porque si es un look más informal como este, que sea de buena calidad lo que tenés puesto abajo. La blanca es lo más difícil de llevar, porque el detalle queda muy expuesto. Siempre se ve eso. También, es muy buena onda. También es un tipo educado, buena onda. No, y aparte la voz que tiene. Por favor, otra compañera, un móvil. ¿Viste lo que es la voz? Es un mosca bombacha. Sí, sí. Lo que pasa es que fue una noche de estrellas de verdad. No estamos acostumbrados a verlos todos juntos en un recinto, ya que tengan tanto... Bueno, y hablando de estrella, esta es otra estrella que la verdad que empezó muy pequeña y estaba deslumbrante. ¡Qué linda! Carla Peterson. Sí, por Mina Gostini. Muy lindo el vestido. No me gustó, Chico. No me gustó, Chico. Parecía de señora grande. Eso es un prejuicio, ¿ves? Sí. Porque hay señora grande que se viste más chiquito y... No, pero no sé si le apuntes lo mejor que... ¿Es verde para ustedes? ¡Ah, muy bien! Es verde, es verde, es verde. Ah, yo lo habría adorado. Es verde musgo, es como un verde oscuro. Es como un color tendencia. A mí, bueno, tenemos que decir un poco para describir, Mina Gostini es una diseñadora maravillosa que hace unos vestilos que son... Tiene un estilo bastante personal. Yo la conocí en el 2003, en el 2003 me vestía para la peruquería de los Matos. Imagínate, los años, siempre fue una mujer muy generosa y hace este estilo de prenda que son como... Yo cuando la vi, a mí lo que me gusta de Carla Peterson y ustedes seguramente la habrán visto en diferentes alfombras, es lo versátil que es a la hora de vestirse. Y acá hay una idea, no solamente la cartera, los accesorios, cada alaje, cada cosa que tiene, está pensado, el make-up, el pelo, para mí estaba deslumbrante porque también era una alfombra difícil porque era, tiene que ser como, digo, voy muy muy o no tan tan. Entonces era como, me parece que tiene algo el vestido chic, a mí me parece que es un look chic. Es un vestido chic y el teatro te condiciona un montón para prepararse y está la pose pensada, ¿ves? El plisado y la pose de ella para que toda la figura que yo me voy a recorrer. Claro, ella ganó por No me rompan una película. ¿Sabes quién es la directora? Sí, Jazmín, trabajaba en Versus. Jazmín Rodríguez, cronista de Versus. Jazmín Rodríguez. Espléndida. ¿En serio? Amorosa, la de pelo cortito. Trabajaba con Maya Chatra. Correcto. Hermosa. Felicitación, la verdad que me encantó. Ahora Cecilia Roth. A ver. Me encantó. Ay, por favor. Hablemos de estrella también. No, no, qué mujer que tiene. Divina. Pero volvió hasta la elegancia. Tuvo una época que no estaba tan bien. Ahora está bárbara. Es linda. Hablen de los accesorios, por favor, porque la verdad que la gente a veces le tiene miedo a los años. Mirá qué lindo usarlo. Y ahí está el secreto, donde tenés un vestido tan clásico, elegante, con un buen corte. Sí. El accesorio habla. Es el vestido. Es de Ramírez. Sí. Claro. Y la asesoró Sonia Lifshitz. Divina. Ay, Sonia, mi amiga. Sonia, te amo. La quiero, Sonia. La amo. Cancherísima. Los aros son un escándalo. Los aros y los brazalientes que tiene son impecables. No, no. Y está muy bueno que sea manga al codo. Sí. Para que quiera proteger alguna cosita que lo tengan en cuenta. Porque viste que esta parte no envejece nunca, ¿viste? El antebrazo lo podés mostrar a tal día que te muera. Es hermoso. Los hombros y el antebrazo es algo, señora, hay que hacerle justicia siempre. Ayer la Rod, estábamos ahí, me estaba contando de España, me trabajó con los Javis. Me preguntó por cada uno de ustedes, miren lo educada que es Cecilia, porque ahora vuelve al teatro, va a ser la madre en el Teatro Picadero con Gustavo Garzón y me dice, no, porque voy en el teatro. Y me dice, los veo siempre. Digo, también, ¿viste lo que dice Pampa? La gente educada. Educada. Que no es niñadora. Una reina. Aparte es un placer y el maquillaje también era, porque otra cosa, también tenemos que decir que son cosas complicadas cuando los días de calor, estar maquillada, peinada, con vestido, es muy, ustedes lo saben porque se dedican a esto. Y las luces. Es muy complicado y la verdad que no se le movió. Nada. No, pero viste cuando entró, viste que cuando ella empezó a entrar en la alfombra roja que la puncharon sola ingresando. Y ahí cuando era, cuando, es como una, claro, pero tenía que, era una aparición, viste, una aparición, una estrella. Ahora Pamela David. A ver. De verde también. Que fue otra tendencia al color, ¿no? No me gustó tanto el de Pamela. No. No, 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 no me gustó tanto. A mí me gustaba más Pamela con el otro escote así. Y con otro, con otro tipo de escote, pero igual le quedaba. No, porque ¿saben lo que pasa? Que Pamela bajó mucho de peso. Fíjate que el vestido le queda grande. Sí. Al de haber perdido peso, entre que se... Por eso, mirá, le queda grande el vestido. Pero a mí me gustó mucho el color porque no es un color que suele usar. Y me parece que cada vez que la ponchaban otra que estaba muy bien maquillada... Así la cara, por favor. Qué cara que tiene, por supuesto. Pero pará, porque viste que los colores son importantes para este tipo de ceremonias porque a veces uno... Maquilladoras de acá y para que no... Los planos, porque mirá que ella estaba sentada en el medio, no tenías luces ahí. Bueno, pero eso está bueno que lo que me decías de Mariana Fabiani, pensar en el plano corto. Claro. Es como cuando van a lo de Mirta. Se lució Lucas Areca. Obviamente. Siempre se tiene que reconocer que la parte más importante, la que más expuesta está y bueno, en un plano corto, obviamente. El corte es ideal. Mirá, ¿ves que le queda grande el pecho? En el busto le queda grande. Sí, yo no le cambié el escote en B. Porque a ella le queda muy bien el escote en B. Sí, tal cual. Pero le gusta mucho ese tipo de escote. Tal cual. Divina. A mí me encanta. Me gusta el verde. Amo el color verde. Me encanta que sea 30. Y da muy bien en alfombras el verde. Así que divina. Aparte el pelo bien todo, impecable. Vamos a ver, continuamos con quién. A ver. Con Luis Ventura. Ay, Luis Antonio. Mirá. No sé lo que le pasó ayer a la aventura. ¿Quién le pasó? Se cayó. Ay, la cadera. Pobre santo, se bancó el top parado. Estaba redolorido, Luis. Está como una versión franquilla. Sí, igual. Sí, se iba a decir. El moño se lo fueron sacando todos. Cuéntame, Berni, esto del pañuelo. Ese es el pañuelo de etiqueta, ¿viste? Cuando vos te pones un moño o vas de smoking, el pañuelo va con una liñita. No va así desordenado como este, porque es un suspirito, ¿no? Lo que pasa es que Luis es desordenado. Le mató el moño. Muy bien. Conociéndolo a Luis, se lo habrá sacado. Tiene la camisa afuera. Eso te iba a preguntar. ¿Pero por qué Luis? ¿Pero por qué Luis? ¿Pero por qué Luis? ¿Sobó? ¿Sobó? Escúchame, a ver quién más tenemos. El largo del pantalón. Ay, un aplauso para Liliana Parodi también, que hace posible todo. No olvidé mencionarla. Estaba hermosa. De un lobo blanco seguramente era, porque ese bolerito, ¿no? Sí. ¿Viste? Es como que agarró este estilo ella y está como una mujer silver. Liliana, lo que tiene es que mantiene su estilo. Anne Winton, amor, igual cual. El braz y no falten. Acordate. Los lentes y ya está. Pero es su estilo, es un corte de estilo. Por eso te lo digo. Tiene hace años y es de ella y es muy importante que la gente entienda que el pelo es el estilo, que el look es el estilo. Sí, a la hora de vestirse ella sabe lo que quiere. Es como que me parece que impone lo que quiere y tiene su estilo propio. Así que muy bien, cuando la persona se conoce, no hay nada mejor, porque para lucir en una alfombra hay que estar muy segura y esto... Aparte para mí ese bolero, ese bolero que tenía un corte de manga divino en diseño, también le daba mucha luz, porque cuando estaba sentada se la veía y cuando entró también. Sí. Muy lindo. Muy lindo. Muy lindo. Me encanta. Todos bien, no nos mostraron nada que podamos criticar. No nos quedó nada. No nos quedó tan bien. Escuchame una cosa, Claudia. Y decime, ¿me vestiste alguna ayer? No, no, amor, no, no. Ninguna. No vestí ninguna y la verdad que me encanta. Cuando vi todos los looks me encantó porque hay esa diversidad de todo tipo donde yo creo que el Martín Fierro en cuestión de moda va avanzando todos los años. Se ven que todas se ocupan, hay muchos asesores, hay mucho esmero. Y es muy bueno, es muy bueno. Claro, porque vos pensás que no solamente trabajan los diseñadores, sino los estilistas, maquilladores, todos los asesores de imagen, digo, como Bernie. Así que la verdad que les quiero agradecer. Gracias.